Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... La perturbadora historia de Keiko, la orca que enamoró al mundo. Tal vez recuerdes Liberen a Willy, la historia de una ballena que es atrapada y llevada a un parque de atracciones, la cual se vuelve amiga de un pequeño chico problemático, y que gracias a ella, el chico cambiaría su actitud. Es por eso que a partir de ahí, la misión del chico se convierte en liberar a su amiga ballena. Esta película se volvió todo un fenómeno en su época, ya que fue vista por millones de personas, las cuales quedaron fascinadas con ella. Lo que pocos sabían era la triste historia de Keiko, la ballena real detrás del personaje de Willy. Y es que la vida no siempre termina como en las películas, con un y vivieron felices para siempre. La historia de Keiko comienza en 1979, cuando fue capturada en Islandia y llevada a Canadá, y a partir de ahí, se convertiría en un gran negocio. Eso sí, aunque dejaba mucho dinero, la vida de Keiko no era nada feliz. Para empezar, durante su estancia en Canadá, Keiko no se llamaba Keiko, se llamaba Kishka. En aquel entonces, era prácticamente un cachorrito, además de pequeño sumiso. Incluso las demás orcas lo golpeaban. Pero entonces, con un valor de 200 mil dólares, Kishka sería comprado por un parque de atracciones llamado Reino Aventura, donde cambiaría de nombre a Keiko, y se convertiría en una gran estrella. Primero mexicana, y después a nivel mundial. Keiko llegó a México un 2 de febrero de 1986. Eso de contrabando. Ya que encubrieron su viaje en avión, haciéndola pasar por un motor. Desde esa época, su cuidador fue José Luis, un veterinario que encontró la orca, la cuidó y la entrenó. Desde su presentación en México, se volvió extremadamente famosa. Un fenómeno. Sin embargo, sería en 1993, cuando Keiko fue elegida como la estrella protagonista de Liberen a Willy, que su fama llegó a niveles muy altos en todo el mundo. Es por eso que no solo hubo una película, sino tres películas. Las cuales ayudaron a sensibilizar a toda una generación sobre la vida que llevaban realmente los animales en cautiverio. Pero, aunque en la fantasía, Willy se liberó. Pero, en la realidad, Keiko no la libre. Aún así, gracias a su fama, la gente empezó a pedir que liberaran a Keiko. Es por eso que los dueños de Keiko intentaban deshacerse de la orca. Le ofrecían algunos parques más grandes, pero ninguno la quería y todos la rechazaban por sus condiciones médicas. Además, que requería mucho cuidado. Es así que al final, después de un buen tiempo, un grupo que luchaba por su liberación consiguió comprar a Keiko. Ese grupo quería pasarla de cautiverio a la vida silvestre. Y logró conseguir 11 millones de dólares para comprarla y para construir un espacio en un alberca en el acuario de Oregon para adaptarla a su nueva vida. Ya que no simplemente se podía soltar en el mar y ya. Cuando por fin llegó a la alberca en el acuario de Oregon, sus entrenadores mexicanos tuvieron que pasar ahí dos años para que por fin Keiko se quedara a cargo de nuevos entrenadores. Pero, mientras tanto, lamentablemente, su historia pasó al olvido. Y es que al mundo simplemente le interesó otra cosa. Es así que la tensión de Keiko no solo disminuyó, también las donaciones para apoyarla. Es por eso que, según testimonios, Keiko simplemente quedó olvidada en su alberca. Al final, el mismo biólogo que hizo todo para liberarla, ayudó a que Keiko fuera trasladado de nuevo hacia su natal Islandia. Estaba curada del cuerpo, pero tal vez no del alma. Y es que cuando ya estuvo liberada, se la pasó buscando a los humanos. Y es que ella nunca se adaptó al cambio. Ella estaba sola. Y es que antes todo el tiempo estaba acompañada. Cuidada. Pero ahora no tenía a nadie. Y por eso, se pegaba a nadar junto a los barcos y se acercaba a los humanos en las playas. Al final, desde Islandia viajó hasta Noruega. Apegados a los humanos, su vida en libertad tuvo una muy corta duración. Pues solo sobrevivió algunos meses antes de que su cuerpo apareciera inerte en la playa. Tras estudios, se dieron cuenta que había fallecido de neumonía. Sin embargo, según algunos expertos, Keiko nunca logró aprender a cazar. Es así que su liberación había sido muy precipitada. Y poco pensada para un animal que realmente estaba adaptada al mundo humano. Y no al mundo natural. Es así que Keiko, de 27 años y 6 toneladas de peso, fallecería el 12 de diciembre del 2003. Sí, alcanzó los 20 años. Una gran edad para una orca en cautiverio. Pero siendo muy joven, para una orca en libertad. Ya que la edad media de una orca macho libre es de 60 años. La famosa estrella Keiko, que durante años había sido amada por millones de personas. Sería enterrada a orillas de un fiordo noruego, en tierra firme. Y en una ceremonia celebrada en secreto, para que la gente no viera su cuerpo en descomposición. Lo normal, en otros casos, hubiera sido simplemente transportar la ballena hasta alta mar. Y dejarla sumergirse en el océano. Pero el deseo de la fundación liberen a Willy, era enterrar al animal en tierra firme. Al final, la noticia la conoció el mundo. Y siguiendo la petición de los fans, se le hizo un servicio fúnebre en Oregon. El 20 de febrero del año 2004. Al cual acudieron alrededor de 700 personas. Los meses que vivió Keiko en el mar, los pasó buscando barcos. Porque sabía que así, podía contactar con los humanos. Y es que la orca, fue separada de su familia desde muy pequeña. Alejada de todo lazo con el mar. Y por más que intentaron después, ayudarla a regresar a su origen, a su vida del mar. Ella no pudo hacerlo. Y terminó sola, y falleciendo de una terrible manera. Ahora tú ya conoces la historia real de Keiko. Y es que, te repito. No siempre la vida, tiene un final feliz. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.